Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ayer, después de su reunión con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quedó confirmado el viaje a Río de Janeiro del Papa Francisco en julio próximo. Allá encabezará la Jornada Mundial de la Juventud, impulsada por el Papa Emérito Benedicto XVI. Rousseff aseguró que el Santo Padre le expresó su deseo de visitar el santuario de Nuestra Señora Aparecida en Sao Paulo. Y bueno, todavía la señora Rousseff bromeó con el Papa Francisco. Y le dijo, bueno, el Papa es argentino, pero seguro Dios es brasileño.